El núcleo de Pichincha nos apoyó con la mención de embajadores culturales del Ecuador, con la que vamos a irnos a Colombia de gira en febrero del 2018. Nos vamos a ir al festival Music Tattoo Fest, que es en Bogotá, y de paso vamos a hacer unas fechas adicionales en Colombia. Todo esto es autogestionado. En realidad nos sentimos bastante emocionados de viajar al festival, y ahorita en realidad la mención esta nos da una seguridad como banda de estar viajando a un país sin estar tan desamparados, por así decirlo, sino que tenemos un apoyo como artistas por atrás, que nos permita tener más tranquilidad en realidad en el viaje. Cada rostro, cada paso que damos, aquí seguimos, esta es nuestra forma. Que se continúen apoyando a las gestiones de los artistas, y a las personas, a los artistas también que se acerquen acá, que están las puertas abiertas, los oídos también, para apoyar las propuestas que se generan en el país. Núcleo de Pichincha Apoyando a la cultura en territorio